hola amigos qué tal cómo andan darios hallago y un tutorial a pedido de suscriptores una linda samba samba de usted bien les cuento esta samba la toco en mi menor y transportó la guitarra al tercer traste pero seguimos llamando los acordes con el nombre original así no hay confusión bien amigos voy a tocar la introducción que saqué para este tema y después lo vemos paso a paso la introducción que toco es así yo no sé si podrá esta samba llegan a usted bajo los luceros va por la noche buscando el pueblito donde la dejé bajo los luceros va por la noche buscando el pueblito donde la dejé linda samba bien amigos ahora vamos a ver la introducción que yo toco pero paso a paso bien amigos ponemos un mi menor y empezamos un menor con el dedo menique en el tercer traste de la primera cuerda acá entonces empezamos haciendo sexta y primera a la vez y hacemos dos tres cuatro dos tres dos uno dos tres cuatro esa es la secuencia sexta y primera dos tres cuatro tres dos uno dos tres cuatro como suena eso así terminamos en la cuarta después ponemos en el quinto traste sería como un mi menor pero transportado con cejilla en el quinto y eso se convierte en un la menor en esto nada más que más agudo en otra octava entonces después de hacer esto hacemos ese acorde que les dije y hacemos la misma secuencia de las cuerdas igual pero si tocando la sexta también igual ponemos un si siete y hacemos la misma secuencia nada más que en la cuerda grave sería la quinta después lo demás es todo igual y volvemos a poner mi menor con el dedo menique aquí y hacemos lo mismo y después ponemos el mi menor con el dedo acá seguimos con eso pero con rasguido pasamos al mismo acorde en la quinta en el quinto traste haciendo rasguido y hacemos mi si siete y ahí empieza la canción bien pero que es muy fácil una vez que saben la secuencia que les dije recién es eso una vez que tienen eso es todo igual bien amigos ahora voy a hacer toda la introducción corrido y después ya lo hilamos con la canción y vemos los acordes y ahí empieza la samba yo no sé en no sé ponemos un la menor en séptima yo no sé si podrá y ahí ponen la menor entonces empezamos con la menor en séptima pero después ya lo ponemos en la menor entonces terminamos acá en la introducción yo no sé si podrá esta samba esta samba en sam ponemos un re en séptima esta samba en usted un sol mayor hacemos un pase en mi siete empezamos así yo no sé yo no sé si podrá yo no sé si podrá esta samba llegar a usted bajo hacemos el mi siete y decimos bajo bajo los luceros la menor bajo los luceros bajo los luceros re séptima tiene muchos cambios tiene muchos cambios de acordes muy rápidos tiene muchos cambios de acordes muy rápidos entonces hay que estar atentos yo no sé si podrá esta samba llegará a usted bajo los luceros va por la noche buscando el pueblito el pueblito bajamos a un la menor pueblito donde si siente acá o acá es lo mismo donde la de mi menor volvemos a hacer un mi siete y decimos bajo los luceros va por la noche buscando el pueblito donde la de mi menor bien la segunda estrofa igual terminamos en mi menor por oír la menor en séptima otra vez completamos en la menor en séptima la tonadita de su co sol mayor ponemos un mi siete niña de los ojos la menor co red séptima color de olivo sol mayor mire mi menor tras la samba la menor romero cien séptima de amor y el bis es igual niña de los ojos color de olivo mire tras la samba romero de amor y ahí viene el estribillo pasamos a un mi en séptima esta samba es de usted la menor la hice con nostalgia la en séptima de piel y de voz sol mayor cuando usted ahí hacemos un mi siete cuando usted la escuche y ahí ponemos un la menor entonces repasemos el estribillo del principio esta samba es de usted y el bis cuándo usted la escuche y el bis ahí ponemos un la menor crecida en sombra mi menor recuérdeme un poco cien séptima tan lejos que estoy tan lejos que estoy mi en séptima mi en séptima mi en séptima también cuándome un poco tan lejos que estoy y el bis cuando usted la escuche la menor crecida en sombras mi menor recuérdeme un poco tan lejos que estoy entonces estas samba es de usted le hice con nostalgia de piel y de voz cuando usted la escuche crecida en sombras recuérdeme un poco tan lejos que estoy cuando usted la escuche crecida en sombras recuérdeme un poco tan lejos que estoy no, eso no va bien entonces ahora viene nuevamente el interludio que es igual que lo primero que vimos antes ponemos el dedo acá bien y la segunda parte es exactamente igual miren la menor yo les enseño unos pases arpegiados si les sirve a quien le salga lo puede agregar queda lindo miren por ejemplo ponemos por ejemplo el re en séptima y venimos de la cuarta cuerda y ahí colocamos el sol mayor ¿no? a su pueblo a su pueblo yo iré llegaré cuando muere el sol y el mensajería el pelo y sueño para ver niña si no me olvido si se animan pueden hacerlo el mensajería el mensajería algo así algo así pero bueno no quiero ahondar demasiado ni complicarlos esto va apuntado a la gente que se está encontrando con la guitarra que está tratando de aprender día a día que les cuesta también para los que están un poquito más experimentados un poco más avanzados para que refuercen a lo mejor algunas dudas que tengan pero no apunto a lo que ya son los profesionales pero sí más cancheros y tienen más conocimientos porque si no dejarían de lado a toda la gente que yo originalmente traté de dirigirme entienden por eso a veces no quiero rebuscar demasiado las cosas quiero hacerlo simple y que suene lindo y que sea digno de tocar en cualquier lado bien bueno la otra estrofa es exactamente igual y después viene el estribillo que también es igual no está bien séptima es de usted la menor la hice con nostalgia de piel y de voz sol mayor y en séptima cuando usted la escuche la menor crecida en sol mi menor o si en séptima tan lejos que estoy en séptima cuando usted la escuche la menor crecida en sol mi menor recuérdeme un poco tan lejos que estoy bien amigos una linda zambita hermosa para sacar no es muy complicado ustedes vieron que la introducción es muy simples es la misma secuencia que hay que hacerla en todos los lugares que yo les marqué bien espero que la puedan sacar espero que les haya gustado y sigo recibiendo solicitudes y pedidos de temas para preparar les mando un abrazo bien guitarrero como siempre digo no que viva la música que viva la música